Nosotros continuamos con nuestro eh nuestra primera ronda de comentarios, es el momento de recibir la participación de nuestra compañera Susana Gotro de Win. Gracias Mendoza, muy buenos días a todo el pueblo dominicano, buenos días, a bienvenidos Rodríguez Turán, a doña que a nuestra querida doña Isabel, y a bienvenidos Rodríguez León. Nuestro abrazo a don Alvarito que pronto esté con nosotros. Señores, ha ganado la izquierda, ¿Verdad? Ha ganado la izquierda en Colombia, no, ciertamente no era una sorpresa, se esperaba que Petro tenía las posibilidades de alzarse con la victoria sobre un candidato populista que no tenía un discurso muy claro para para el pueblo colombiano y que no se había podido liberar de la asociación contra el sistema que lo había gobernado y que había llenado a Colombia de desesperanza. Llega estos momentos lo que nos toca es decir cuáles son las propuestas, la promesa de Gustavo Petro que llega con Francia Márquez, una mujer que rompe todo lo que se consideraría que es la representación de el poder más conservador de Colombia. Doce propuestas que preocupan o que han sido la el punto de apoyo de la propuesta de Petro que se han reducido a cinco y que yo quisiera tratar en estos minutos que me regala la Zeta un poco de decirle. Rompimiento con el modelo económico creo que es el que es el número uno y ha sido una de las de las propuestas más batidas y debatidas. Si se puede hablar de debate porque aunque el Tribunal Constitucional de Colombia en una tutela pues ordenó la celebración de un debate pues Rodolfo Hernández en el último momento salió huyendo pero si se debatió bastante en los medios de comunicación la propuesta de cambio de modelo económico de Petro que es pues tratar de eliminar el latifundio que es bastante todavía es bastante fuerte en Colombia y darle acceso a la tierra sobre todo a los trabajadores rurales y a las mujeres. Un fuerte programa de titulación de tierra para que pues los que trabajan la tierra y que ha sido el fundamento de casi todas las propuestas de de izquierda del pasado en los diferentes líderes del mundo pues puedan tener acceso a más de un quince o veinte por ciento de la tierra que cultivan. Esto también implica la conservación de la biodiversidad y con esto pues la transición energética. Petro plantea la suspensión del extractivismo Colombia es un gran exportador de de gas natural a través de técnicas tradicionales y no tradicionales sobre todo ha dicho que va a prohibir el fracking que es el el rompimiento hidráulico de las rocas que tienen todavía residuos de gas y petróleo a través de dos técnicas una horizontal de de perforación normal y la otra de rompimiento hidráulico que se ha dicho que puede afectar bastante las reservas de agua porque utiliza bastante agua en su proceso y que también puede pues contaminar las aguas de correntía pero sin embargo hay que recordar que el fracking ha avanzado bastante sobre todo en Colombia y recupera casi el sesenta por ciento de las aguas que utiliza otra de las propuestas que ha hecho y que preocupa parte de la posible expropiación de la tierra y el la conservación de los ecosistemas es la prohibición de de otorgamiento de concesiones para la gran minería sobre todo de cielo abierto cuando es una de las propuestas de los países latinoamericanos para enfrentar la crisis mundial por ser los metales un refugio natural para los pueblos latinoamericanos también el aparte del cambio de la matriz energética a irse a las renovables esto plantea un un reto bastante grande para Colombia que tiene recursos naturales de petróleo promover la igualdad de mujeres él propone cincuenta por ciento en todos los puestos tanto electivos como los puestos designados de mujeres en todos los los estamentos de poder y esto es la promesa principal que animó a márquez a ser su compañera de fórmulas también pues el reconocimiento de los roles de cuidado de la mujer en este sentido ha propuesto que va a ser remunerado no sabemos bajo qué métodos se podrá ser en Colombia donde hay un gran porcentaje todavía de mujeres que están en las casas y que no están integradas al sistema productivo también el reconocimiento de las minorías minorías indígenas y otras minorías las afrodescendientes y las LGBT ha propuesto que se va a reconocer el aborto que es una decisión que ha hecho el tribunal constitucional de Colombia aunque está prohibido el aborto al declarar pues inconstitucional la ley que prohíbe totalmente el aborto en Colombia el ha dicho que estaría dispuesto a que el todo el aborto sea libre en Colombia otra de las propuestas que ha hecho es el sistema de alertas temprana para combatir los feminicidios que es una propuesta de un sistema que se ha ha sido muy debatido por la inversión tan alta que significaría para Colombia pues poderlo implementar cambios en la fuerza de seguridad sobre todo el desmonte de un escuadrón móvil antidisturbio smart esa ha sido una de las propuestas que más ha sido rechazada por la población más conservadora que es que él propone cambios radicales de de las fuerzas de seguridad sobre todo todavía Colombia tiene fuero militar para algunas de las violaciones que hacen los militares en el ejercicio de sus funciones él propone la eliminación total de los fueros militares y la el traspaso de la policía nacional a un ministerio de interior o a la o a la justicia totalmente separándolo de lo que tienen ahora que es un sistema híbrido que el ministerio de las fuerzas armadas pues tiene un poderío sobre la la guardia que que tiene tratos con la ciudadanía y la decir que la sociedad totalmente debe estar bajo una autoridad civil la eliminación del servicio militar obligatorio que las personas puedan hacer objeciones de conciencia que todavía en en Colombia hay servicio militar obligatorio pues hace que muchas de las de la sociedad colombiana vea como una un desmonte de de las o de las fuerzas de seguridad cuando todavía ellos tienen parte de de la guerrilla que tiene gran fuerza sobre algunas zonas rurales una de las propuestas más debatidas es que él propone la eliminación de la fumigación de los de los cultivos de coca de coca en las zonas rurales que se se dispersa lo que se llama el grifosato para eliminar los cultivos de coca él propone también que no se despenalice los productores rurales tratando de que irlo integrando a otras a otras actividades productivas poco a poco pero sin que se estén persiguiendo eso hace que haya algunas percepciones de que esto puede hacer que tome fuerza el consumo de coca sobre todo en estos casos en que otras actividades productivas pues se estarían desincentivando la propuesta de movilización social de libertad de expresión y demás es una agenda bastante socialista pero sin duda la más grande y la más preocupante la reforma impositiva propone una reforma fiscal para grabar a las cuatro mil familias más ricas de colombia él dice que pretende conseguir un 5.5 de aumento del PIB sobre todo grabando a a las familias que más ganan y prohibir que las haya algunas riquezas en paraísos fiscales sobre todo las familias o las personas que tienen algún trato con el estado de colombia cuando sabemos que hay grandes empresas que tienen pues empresas empresas valga la redundancia que a través en de el sistema estatal es que exportan hacia otros países y esto es el gran miedo la reforma impositiva que él propone la eliminación de subsidios la el cambio por un estado más fuerte mayor recursos para los programas sociales para sobre todo a la clase media de colombia que la estaría pues incursionando en los programas sociales atrayéndola y con eso se dice que sin duda gustavo petro y francia mar que quieren instaurar pues un sistema totalmente de izquierda en colombia hay que decir que muchas de sus propuestas tienen un corte bastante populista o así lo entiende la sociedad colombiana de difícil implementación sin socavar las bases de la institucionalidad pero ha ganado allí y y hay que esperar a ver lo que va a hacer decir solamente que mientras la derecha siga presentando propuestas vacías propuestas que aparte de su vacuidad ideológica pues también se abrazan al populismo y no y no le dan seguridad de una buena funcionalidad de ser propuestas actas para conducir los destinos de los países y sigan unida a un pasado de corrupción pues va a seguir perdiendo posiciones la derecha sobre el acto de ayer ya en estos últimos minutos decir que no entendemos este discurso de barricada del presidente luisa binader sobre todo tan electoralista cuando entendemos que debió preservarse para un momento más tarde ya cuando esté definida la candidatura sobre todo porque él tiene el amplio escenario de las ejecuciones públicas y llamar a sus funcionarios públicos que allí estaban muchos a salir a la calle a a un trabajo proselitista pues hace que cada día más sus funcionarios en vez de 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 cerrarse en sus funciones públicas y trabajar sus carteras pues se dedique a a luchar con la oposición no no entendemos por qué no le permitió el el escenario a la nueva directiva de su de su eh partido político que se siente o así lo vemos un poco fuera del gobierno y y lo opacó como bien dijo mi compañero conde y y también entiendo que eh pone a la oposición en un papel de mayor dinamismo hablar de de algunos temas de no mirar hacia atrás cuando en el line up de sus invitados tenía eh mucha gente que representa el pasado no solamente porque forma parte de otros partidos sino porque forma parte también de su partido eh porque es eh son funcionarios o porque son legisladores eh hablar de ineptitud cuando una de las eh de las acusaciones más grandes que se le hace a su administración es su larga eh en línea de aprendizaje que ha hecho que muchos programas que de muchos proyectos que muchas políticas de las administraciones pasadas hoy no luzcan tan dinámica y que tengan eh pues indicadores de rezago creo que el presidente eligió más el 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 escenario eligió más el momento para lanzar esta arenga eh que más que bien y más que unificar pues le le crea ronchas con la oposición cuando él necesita mayor eh ambiente de tranquilidad para lograr la gobernanza con una crisis mundial que afecta la economía nacional pero hay que la política hay que dejárselo a los políticos a los políticos militantes él sabrá lo que busca él sabrá lo que saca de eso y ya estamos reelección y todos los partidos están en campaña no sé si es porque hay alma que salvar llévatelo junto lévatelo junto Lévatelo junto Lévatelo junto Gracias.